Un delincuente ingresa a un hotel de la capital poblana y en pocos segundos asalta a una pareja de huéspedes. En un video difundido en redes sociales se ve el momento en el que el ladrón espera un momento para llevarse a las víctimas hacia un pasillo cercano al elevador donde le roba sus pertenencias para después amagarlas con un arma de fuego. El asaltante escapa por la puerta principal del hotel que está ubicado en la vía Atlizcayotl. El asaltante escapa por la puerta principal del hotel que está ubicado en la vía Atlizcayotl. El asaltante escapa por la puerta principal del hotel que está ubicado en la vía Atlizcayotl.